En Argentina es uno de los países que ya no se discute si los pueblos originarios tienen derechos preexistentes sobre sus tierras. Y no se discute porque no solamente se promovió la sanción de la ley 2660, que es una ley de emergencia sobre las tierras de los pueblos originarios, y que le brinda las facultades y las competencias al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para evitar cualquier desalojo de los pueblos originarios y sus tierras por el avance de las fronteras agropecuarias, de la soja en particular, por los avances de intereses de inversionistas extranjeros. Este gobierno nacional ha promovido también la ley que hace obligatorio la educación bilingüe, en Argentina, porque no solamente reconocemos los derechos de los pueblos originarios, sino que también atendemos a los cumplimientos, porque la realidad de los pueblos originarios no es diferente a muchas realidades que hoy está viviendo la Argentina y que todavía no podemos integrar del todo. Pero también es noble y es realmente necesario que se reconozca cuáles fueron los avances. Cuando uno lo escucha al líder de esta comunidad, Félix Díaz, de que nunca ha sido atendido, que no tiene diálogo, yo le digo a Félix Díaz, que desde enero constantemente he atendido todos sus reclamos, he tenido más de seis reuniones con Félix Díaz, he ido a la comunidad con una comitiva de 20 funcionarios nacionales, para que conjuntamente con provincia podamos atender la agenda de conflictos que se vienen planteando. Y lo que es necesario que todos sepan, de que ha sido decisión de Félix Díaz, y también con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, de judicializar el conflicto de tierras. Más de 5.000 hectáreas que el general Juan Domingo Perón le entregó en su momento, y que existe superposición de tierras con otros proyectos y con otras jurisdicciones. Ese conflicto hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los pueblos originarios son de Argentina, y deben pertenecer al sistema democrático argentino, y deben estar incorporados en todos los beneficios y obligaciones que también nos demanda la democracia. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos a la primavera, pudimos observar en primer término que existe un SIC, un Centro Integrador Comunitario en el SIC. En ese SIC existen dos médicos que atienden a la comunidad, que no les guste, más o menos, a Félix Díaz, los dos médicos. A ver, uno se pregunta constantemente en los barrios qué sucede. Lo importante es que existe la salud pública en la comunidad. Cuando uno va y ve en el SIC, si existe agua o no existe agua, cuáles son las condiciones de vida, uno tiene que tener la humildad de reconocer que en Argentina faltan, faltan hacer cosas, falta mejorarle la calidad de vida a muchos integrantes del pueblo argentino. Pero si no tenemos la humildad de reconocer todo lo que se avanzó durante todo este tiempo, mal vamos a poder los argentinos estar bien informados, bien comunicados. Nosotros tenemos el compromiso porque ponemos el cuerpo, porque ponemos nuestro rostro, nuestra cara, nuestra sinceridad. Por lo tanto, también exigimos que los argentinos, que realmente quieren que podamos crecer en calidad de vida, que podamos estar integrados, que se les pueda respetar sus derechos, que realmente seamos rigurosos con la verdad.